Por la señal de la santación de nuestros seres humanos y de los seres humanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el mío Jesucristo, forma nuestras corazones por la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención, y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vivís en reina, por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Entonces, el sumo sacerdote, racó sus vestiduras, diciendo, hablas de mal. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la glucemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. La mayor glucemia contra Dios es la injusticia contra el próximo. Jesús, el hombre bueno y justo que se había desvivido por todos, es acusado por declararse hijo de Dios. No aceptan su palabra ni sus actos, y no van a perdonar su mensaje universal. Dios es nuestro Padre, y todos en el de Dios somos sus hijos. Hazme valiente, Señor, para comprometerme por las víctimas del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el Señor. Señor, a nosotros hoy, en su grande caridad, perdona nuestra sopresa, como también nosotros perdonamos a nuestros sufrimientos. Nosotros dejamos de esta fe de la sensación, y teníamos de nuestra mano. Dios te salve María, y en la herencia de gracia, el Señor es contigo, bendita bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Santo Santo, como en el Espíritu Santo, y 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 en el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Santo Santo, como en el Espíritu Santo, y 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 en el Espíritu Santo, Jesús caiga por la cruz. Entonces Pilato entregó Jesús para que lo justificara. Tomaron a Jesús, y cantando al mismo con la cruz, salió al sitio de la mano de la calabierta. que en hebreo se dice por vocación, condenado a Martín la cruz como un ámbito, es una carta sana, muy descanada, a pesar de que no hay un par de sus hijos, no pensaba que Jesús pudiera acabar en un ámbito. Su pasión se convierte en un ámbito, en un ámbito, para lo que estaba en él, un crucificado amado, como la otra obra. Tu luz, Señor, es la misma desamación, universal, tu abraza con tu voz. Te adoramos, y te bendecimos. Os apagados, y te bendecimos, y te bendecimos. Padre, en este que te amamos, y te descanso de calor, sea tu nombre. Leiva a nosotros tu reyes, para ser voluntad, en la tierra de tu miseria. Dios, Señor, soy nuestro Padre, cada día, y el don a nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a nuestros peces. No nos detestará la paz, y nos damos. Dios, que salve María, llena a él, en la iglesia, en el Señor de Jesús, bendita tu alegría, tu palabra, mujer, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Gloria a la paz, al Señor, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos, en los siglos, amén. Tercera sanción. Jesús, trae por primera vez. Que adoramos a Cristo, y te bendecimos. Que por los santa, a la luz de la iglesia, 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 a la luz de la iglesia. Todos dejábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor bajó sobre él, todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente, se humillaba y no había la boca. Como cordero llevado al matanero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no había la boca. Jesús no mide las consecuencias de su amor. Su actuación fue siempre desbordante y gratis. Sobre tus hombro van nuestras corderas, nuestra indiferencia, nuestra doble moral. Pesa mucho. Es el riesgo de nuestro pecado, el que hace que el maestro caiga lo sienta. Sobre tus hombro me echas mi vida, Señor. Date fuerza para seguir tu paso. Pase mucho que estás en un cielo, pacificado sea su amor. Venga a los brazos de la iglesia. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Fue en la tierra como en el cielo. Fue en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pase mucho que estás en un cielo. Vale, gracias a Dios. Venga a los hermanos. Venga a los hermanos. Dios te sabe, María, llena de las bendadias, Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, amada de Dios, ruega con nosotros pecadores, la honra y la honra de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era, y si Dios existía en los siglos de los siglos de Dios. ¿Cuál daño que Jesús se encuentra con su madre? Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Yo como tu santa, tu vida y mi vida. Él se ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será el consigno de contradicción. Y a ti ni uno en el padre te traspasará el alma. Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. El Hijo de María le posee nunca después diferente a nadie. El Evangelio nos muestra las reacciones de todos los de su acto. Jesús nos sigue, Jesús nos sigue el camino. Jesús nos sigue en el camino habitual. Él es el camino. El encuentro con su madre es excesión de morir. Él es el camino. Jesús nos sigue el camino. María, Madre de lo que se encuentra con quien ha decidido en la 1ª. Padre de nuestro nombre es el camino. Santísimo, Señor Jesús, que se ha sido un camino. Venga a nosotros que llenimos. Ahora se cobran a Dios en la atención. Gánamos su vida, su vida, su vida, su vida, su vida, su vida. De todas las buenas almas, y también nosotros preparamos un buen sufrir. No nos den restarán la imaginación. de ochenta años que nos regalamos al Señor conmigo bendiga a tu lecho y bendiga a tu lecho y bendiga a tu lecho Santa María, Madre de Dios regalamos a tu pecado ahora y a la muerte en Santa María, Amén Gloria a Padre a la vida de la Virgen Santa con la bendición y a los cielos y a los cielos Quinta estación Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que nos consagra a tu lecho y a la muerte de Dios pasaba por allí uno que volvía del campo Simón de Sirene el padre de Ascambro y de Rosco y lo obligan a llevar la cruz el sirenero participó de una forma especial en la cruz del Señor que suerte más amarga y que el privilegio más impure perderte lo nuestro para que ganen nosotros es motivo de felicidad así nos lo enseña Jesús una y otra vez el Sireneo fue obligado a aprender esa lección Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita su eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y su luz Santa María Madre de Dios fue a nosotros ahora y la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y en el cielo y en el cielo de tu cielo amén la verónica limpia el rostro de Jesús que adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cumple en el cielo y en el cielo amén pero yo soy un gusano no un hombre de vergüenza de la gente desprecio del pueblo al verme se burlan de mí hacen mis perros hacen mis armas menean la cabeza acudió al Señor que lo pongan a salvo que lo libre si tanto lo quiere la cena es la testa ante un hombre con gesto de figurado y camino del patín hay una mujer que limpia su rostro en la injusticia triunfa la compasión y la ternura de una mujer la serpidez del gesto evidencia que en medio de la humanidad hay que ser preocupada por el próximo Señor Jesús haga que este próximo a los necesitados y a quienes sufren Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu mundo ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como decido la consulina y tu madre la vida retoma nuestra bauta como también nosotros le damos a tu mujer y no nos detenga la repetición y no nos detenga Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las maneras y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios tu reino a nosotros pecados ahora y a la hora de nuestra nación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo séptima canción Jesús cae por segunda luz te adoramos Cristo y te bendecimos te propongo salvo de mi vida en la tierra y en la tierra salió y se encaminó como de costumbre al monte de los viejos y los siguieron los discípulos al llegar al sitio les dijo orar para no caer en la tentación y se apartó de ellos como un tiro de piedra y adorillado oraba diciendo Padre si quieres aparta de mí te caes pero que no sea mi voluntad sino la tuya otra caída falla en la puerta Jesús siempre ha puesto su confianza en el Padre pero este camino está siendo unidad tu ánimo fuerte que no sea mi voluntad sino la tierra tras la caída otra vez en pie hay que llegar hasta el final Jesús quiere justificar y también por todas las cruces de la humanidad Padre ayúdame a poner mis pies cuando caigo al contra del camino cuando me pierdo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros por ello hágase tu voluntad así en la tierra como nos viene vamos hoy vamos cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a nuestros fieles no nos dejes caer la tentación ni niña a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruego con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los hijos del Señor Amén octava estación Jesús consuela a las fiadosas mujeres se adora a los fríces y se bendecida que por tu santa luz de Cristo a la funda y a la vida de la vida Jesús se volvió hacia las mujeres y le dijo hijas de Jerusalén no llorar por vosotros por vuestros hijos porque mirad si vienen días los que dirán bienaventuradas las estériles y los bienes que no han dado luz y los pechos que no han criado porque si esto hace con gente hecho reble ¿qué harán con el ciego? Jesús hace más caso a los débiles que a los poderosos siempre lo hizo en el camino las mujeres lloran y Jesús quiere consolarla el amor aporta consuelo aunque sea dinero del dolor y del justicio es la finalidad y la compasión de quien hace suyo sufrimiento de luz la regla de Dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre que estás en el cielo hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo danos hoy en tu madre cada día perdón a nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos vengan no nos dejes caer en la desgracia ni en la desgracia Dios que sabe María bien a eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros que ahora a la hora y a la hora de nuestra vida gloria al Padre bendito es el Espíritu Santo como en el principio y a los que siempre por los siglos de los siglos amén novena Jesús cae con la tercera voz te adoramos Cristo y te la dirigimos por la santa cruz de vista como en la vida de la voz todos los países se acercaron y dijeron a Pedro seguro que tú también eres de él tu acento te delata entonces él se puso a charla y a curar diciendo no conozco a ese hombre y enseguida cantó un baño Pedro se acordó de aquella palabra de Jesús antes de que cante el baño me negara perderse y saliendo afuera lloró amargamente Pedro niega Jesús las caídas de Jesús son las negaciones de sus seguidores cuando nosotros le delegamos a él son nuestros pecados pesa mucho nuestra mediocridad nuestra falta de fe nuestra fraca nuestra fraca voluntad a pesar de todo Jesús cargándonos nuestra vida continúa camino de cargar ayuda a tu padre a nochar acceso a la cruz de tu hijo Padre Jesús que se lo tiene santo en mi casa asistir a tu hijo venga a nosotros tu rey avanza en tu voluntad en la tierra donde se quede la razón de tu padre cada día perdona nuestra amenza como la que nosotros perdonamos nos confeden no nos debes a ver la bendición y la mano gloria al padre al hijo y al niño y al niño santo como la vida en el Cristo y que ahora y siempre con los siglos de los siglos amén y a pesar de María que la era en el Señor es contigo y bendito a su padre entre todas las mujeres y bendito a su fruto y a su vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros el Creador ahora y la hora de nuestra vida amén Amén Décima expansión Jesús es despojado de su perrito que adoramos Cristo y que hoy decimos que con su santa cruz definice al mundo los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa haciendo cuatro partes una para a los soldados y apartaron la cúmica era una cúmica sin cortura tejida toda de una fiesta de arriba abajo y se dijeron no la tratemos sino nos echemos la suerte a ver a quien le toca así se cumplió la escritura se repartieron mi ropa y echaron más suerte en mi cúmica esto hicieron los soldados meditación Jesús era despojado de todo sin futuro sin justicia sin dignidad sin vestidura era el único que le quedaba Jesús resiste a cuidar de un Dios la fe no la podrán quitar el que nació en la pobreza de un que serve va a fronter la muerte sin ningún tipo de defensa está solo con Dios Señor quiero acompañarte quiero asoparte quiero estar cerca de quien suje como tú Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino ahora sí tu voluntad de la tierra contra el cielo vamos a ir el trabajo y cada día se donan nuestra ofensa como también nosotros lo hermano con los diferentes Dios te salve María que en aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios regalamos a nuestros pecadores la obra y la obra de nuestro nombre de Él Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio y siempre por los hijos y los hijos un décimo que adoramos Cristo y que le decimos Jesús esclavo en la cruz conducían también a otros malhechores para justificarles con él y cuando llegan a los malhechores a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda se acaba el camino han llegado a la cruz crucificado entre dos ladrones exigido para para el escándalo público se ha vuelto a cometer una injusticia injusto ajusticiado otro más son tantos y ante la cruz el dictador es acerre la indiferencia globalizada que poco nos duele el sufrimiento ajeno que al mirar a la cruz Señor no guarde silencio ante las cruces injustas Padre nuestro que estás en el cielo sacrificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como al del cielo guardamos sobre nuestro paz y cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos por nuestro gente ya no nos dejes caer la alimentación y líbranos de mal Dios de Santa María en la era de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestro nombre amén gloria al Padre y al Espíritu Santo como él en el principio hay siempre por los siglos amén y Jesús clamando con compotente dijo padre a tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró una muerte de cruz una muerte cual un destino maldito los hijos no lo entendieron y a nosotros nos cuesta comprenderlo por qué tengo que morir por qué en una cruz su pasión certifica toda su vida como un acto de amor universal y como un gesto de esperanza en la vida que viene de Dios Señor en tu cruz me das la vida y enseñas lo que es el amor hasta el extremo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de Jesucristo Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos abandones de su décimo tercera estación Jesús es el Padre del Amor que apagamos Cristo y que le entregimos a la Norte del Amor y a la Norte del Amor a la Norte del Terreno llegó un concreto hijo de Alemania llamado José que era también discípulo de Jesús este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato mandó que se lo entregaran José tomando el cuerpo de Jesús lo envolvió en una sabana limpia la estela de Jesús está llena de nombre y rostros que han seguido sus pasos quienes le seguían en Galilea tuvieron miedo ante la cruz y vivieron la incertidumbre tras su muerte es el tiempo del silencio y de la ausencia ¿qué pasará ahora? ¿qué será del sol sin el maestro? ayúdame para que no te bueno a descubrir lo pronto hay ponerla en la vida para el nuestro que es un interés al educado que ha ganado desde el mundo y el nuestro que es un interés a base de tu voluntad de la tierra como te sirve darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos por nuestro frente no nos debes caer en la habitación y vengan a los hermanos y en pesar de María y en el de de casa el Señor que contigo me invito a tu eres de todas las mujeres el Espíritu del Espíritu y el Espíritu del Espíritu más en la familia madre de Dios juega por nosotros pecadores a poder y la hora de nuestra familia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora en el cielo y por los hijos y los hijos decimopuarta estación Jesús es colocado en este mundo te agarramos pinto y te bendecimos José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con los vientos por los aromas según se acostumbraba a enfrentar entre los judíos había un muerto en el sitio donde lo justificaron y en el muerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la separación y el sepulcro estaba cerrado pusieron allí a Jesús el sepulcro es el final por lo menos el final conoció algunos intentan devolver la dignidad a los restos de Jesús los discípulos piensan que todo ha terminado ha merecido la pena ¿qué vamos a hacer ahora? comienza la discusión y la desesperanza comienza la noche comienza el temor Señor que no pierda la seguridad en tu presencia constante Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino para ser voluntad de la tierra y de los cielos santamos hoy en tu padre cada día perdóname nuestra ofensa como también nosotros hermanos con tu reino que no nos deje traer la tentación y librarnos del mal Dios que salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra gloria en tu parte y al Hijo y al Espíritu Santo como era en mi siempre y siempre por tu siglos de los siglos amén decimos quinta ocasión Jesús resucita entre los muertos te adoramos Cristo y te bendecimos Dios santa lo que te viste al mundo y a mi de la paz pasado el sábado María Magdalena María de Santiago y Salomé compraron aroma para ir a embalsamar a Jesús y muy temprano el primer día de la semana al salir el sol fueron al sepulcro y se desvían una a otra que nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro al mirar vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco y quedaron aterrados él les dijo no tardáis menos buscaría Jesús el cazarelo el crucificado ha resucitado no está aquí mirad el sitio donde los lucieron no es inmediato pasan las horas y los días es el tiempo de la oportunidad el tiempo de la primera pero en medio de la desolación hay un mensaje de esperanza ha resucitado comienza un nuevo día el día del señor y de la vida es la fe de la iglesia y de cada cristiano Jesús de Nazaret es ilusificado ha resucitado y está con nosotros para siempre ese es el camino que Dios nos invita a recorrer un camino cargado de luz pero apoyado en la resurrección y la presencia del señor señor tú has vencido a la muerte ayúdame a trabajar con la vida de los demás padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo matamos hoy nuestro padre cada día que perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos por tu gente no nos dejes caer la tentación y líbranos de tu mano Dios te salve María llega eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y su Santa María Madre de Dios que la vamos a nosotros pecadores ahora y ahora en la vida gloria al Padre y al Dios y al Espíritu Santo conviene en el principio a los que sientan los que sientan los que sientan concluimos el diacruci con una oración Señor Dios Cristo tú nos has concedido acompañarte en este diacruci por lo que te ayude tu pasión muerte y resurrección para que te acompañe acompañemos también en tu resurrección concedernos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado por Jesucristo nuestro Señor en el nombre del Padre del Espíritu y Santo Amén pues con este recubrimiento pues le pedimos al Señor que nos ayude a vivir toda esta Semana Santa mañana ya comentamos pues con el Jueves Santo el primer día de Tío Pospal los días más importantes para nuestra en nuestra fe los días más importantes de todo el año para los cristianos recuerdo los horarios de esta semana de esta semana mañana jueves misa de la cena del Señor donde la centralidad está pues en la institución de Jesús de la Eucaristía la Jesús que la instituye en la última cena también en esa cena pues nos deja el ministerio sacerdotal y también el mandamiento luego de la muerte el mandamiento de la muerte a Pedro será a las seis y media de la tarde y después acompañaremos también a Jesús de la Eucaristía a las ocho y media de la tarde en una hora santa que la dirigida Antonio seminarista que nos acompaña y que ha dirigido pues este este día el viernes santo el día de la muerte del Señor es el único día donde de todo el año en el que no se celebra en sí misa no hay Eucaristía haremos la la celebración a las seis y media también de la tarde y ya desde ese momento pues la iglesia yace estar junto está venerando pues la cruz y esperando aguardando junto al sepulcro la resurrección del Señor fiesta que tenemos la fiesta más grande más importante la tarde de la noche lo más importante también para nosotros la que da sentido al jueves santo a la muerte de Jesús y a toda nuestra fe la vigilia pascual a las cinco de la tarde así que va a ser una va a ser un muy muy buen digo pascual acompañado del Señor y con la compañía siempre de María que nos acorde pues para despedirnos nos despedimos de María la madre de Jesús y la nuestra bendita sea tu pureza bendita sea la madre de Dios que nos acorde pues Gracias.